¡Vamos! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, no! La página de Delves, el Tinder, que es una... No, son datos públicos. La derrota se ve perfectamente. Compi, ahora te estoy filmando ya, ¿eh? Podemos ver en Internet un video sobre tu cuerpo, que traje el cracker, el pie, y traje el cracker, el pie... Orca, orca, orca. Es un artefacto, un artefacto, para traje el problema. No hay problema con esto, es normal. Pero... Necesitamos que... No más baterías, no más artefacts. No, 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 no. Si quieres, por mí. ¿Es posible? ¿Tú es especial? Sí, sí, sí. Necesitamos... Sí, es normal. Si tienes, si tienes... Nosotros tenemos nuestro propio reed. Sí.